Música Música Mi beijo le entró desde muy pequeño, seguía a mi padre desde pequeño, a los dos años ya tenía mi batecito y guante y nada, ahí fui creciendo con la dicha de tener un terreno de béisbol a la parte del patio de mi casa y ahí todos los días jugaba y él me entrenaba y así más o menos fue creciendo mi pasión por el béisbol. Música 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 Iba al estadio y cuando lo fue la primera vez fue a ver a mi padre igual, en la serie 47 cuando debutó con Industrial, Gustavo y la vela a Grigo. Música 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 ayer, el pelotero del playoff ahí está tiene dos para el center left y esta para el left allí Benítez, el lanzamiento línea bola se arrastra entre tercer y choro está rayando la tarjeta temprano, la hormiga atómica de cien fuegos le tira Benítez Rolling entre primera y segunda le llegó Giprieto, se le cayó la pelota a la hora de tirar, le recupera y le dio tiempo el envío, batazo de línea por el jardín izquierdo la busca Ibáñez, se le pierde por allá la pelota pica, va contra los colchones la devolución al cuadro y en segunda está César Prieto con un doblete, abre fuego aquí el equipo de Matanzas, ¿quieren más? a veces llegaba de la misma serie, llegaba a la casa y los vecinos se preguntaban pero ya llegó César porque la goma se siente como es una comunidad pequeña cada vez que la golpeaba se sentía y decían, bueno, ya César está en casa y nada fui haciendo mis ejercicios personales y mis ligas y mis cosas y fui adquiriendo otro sumatotipo serán siempre bien amados con su pueblo aspirador con su carga apasionada de alegría y frustración en la plaza de Vardel o en el barrio central en el barrio muchacho o en tu pueblo natal no puedo decirte que la Liga Canal representó para mí marcó como aquel que hice el paso por mi carrera y fue algo que me ayudó mucho sobre todo en la serie nacional y en mi futuro en el equipo cubo pienso que fue una muy buena Liga Canal que tuve y sobre todo enfrentando picheos diferentes lo mismo contra un latino que un asiático o un americano y ahí fui viendo otro nivel y fue un momento que me ayudó a ver el béisbol desde otro punto y a conocer otro nivel de preparación y de béisbol también a veces es bueno jugar a niveles más altos que el tuyo para poder superarte cada día más y pienso que sí que me ayudó mucho sobre todo en la serie a tener un poco más de paciencia y a pensarlo un poquito más porque es un béisbol de calidad y requiere de mucho pensamiento Tuve la oportunidad y la dicha de ser excluido de un juvenil un juvenil primer año fue en el equipo en el mundial que yo para Japón 2016 me dijeron que no que no me llevaban al equipo porque no daba honrones y bueno me fui un poco desanimado para la casa al punto de decir que no había jugado más pero mi abuela y mi familia dijeron que no que por qué no jugar si para mí era más importante jugar al béisbol que esas cosas y nada fui diciendo no voy a seguir voy a seguir y voy a triunfar que puedo y tengo la calidad suficiente para seguir y Gracias. 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 Toca la pelota, salió un fleicito, le dio en el guante, se le cayó, se le quedó detrás, recuperó, soltó, tiró mal, se escapa. Arranca el de segunda para tercera, César está buscando la segunda base, mandan al de primera a seguir, viene Blanco para la goma, aquí viene el tiro y está anotando y el bateador corredor se coló en tercera. Con un toque de bola. Veanlo aquí, piensa que le dan el guante y después se le queda detrás. Una vez más la versatilidad, se repito, todos los registros que domina, yo creo que pocos podían esperar que se iba a aparecer con esto, pero sin duda sorprendió al infil. Siempre he sido así, un poco explosivo a la hora de jugar y me considero que soy de los pocos en Cuba que lo hace y eso me hace sentir único. La única persona que, bueno, que puedo llamar y cada vez que me dice algo el 98% de los veces tiene razón y lo hago y es efectivo. Y a veces hasta en el mismo juego, fallo dos veces y veo que es la solución llamarlo para que él me diga y sí, casi siempre me da resultados. Porque es una persona que le gusta mucho observar el mejor y sobre todo le gusta mirarme mucho y decirme los efectos. Y las cosas que hago bien y las que hago mal. El número nueve lo llevo porque gracias a él, él mismo siempre simpatizó con ese número y me pidió que cuando hiciera mi primera serie nacional que fuera mi número. Y bueno, me dio el resultado y me gustó, me gustó el número. Rolín cerca de la almohadilla y segunda, guante de revés, la entrega Prieto a Ruebarruena. ¡Joya defensiva! Bueno, hasta ahora con el que mejor le he hecho en combinación ha sido con Erizuela Ruebarruena y considero que es un gran ciudad y un gran compañero. Ahí viene el lanzamiento, batazo entre el Eficente, la va buscando el patrullero, ¡se tira! ¡Captura la pelota Camejo! Y con este espectacular pindeo, el equipo de Matanzas está vistiendo de color rojo el victoria de Girón con su moreto a la gran final de la pelota cubana. ¡Joya defensiva de Camejo! Los cocodridos le ganan la serie a los leñadores de las Tunas en cuatro juegos y de esta manera vamos a tener una final inédita. El envío saca Machucón, la recibe el pitcher, apresten las gargantas, fin de la historia, Matanzas da el grito que tanto había esperado. La tarde-noche es roja y amarilla, son los cocodrilos, al fin, los campeones de Cuba. Tremenda final, logra el título de Cuba frente a los toros en una épica remontada del lugar 16 del último de la pasada campaña, ¡se llevan las coronas! Primero, fue un poco importante llegar a una semifinal con el equipo de Matanzas, que había tantas veces tropezado en ese mismo paso. Y bueno, era un equipo totalmente diferente. Tuve mi criterio negativo al principio antes de ir para él, pero ya después eso fue cambiando y lo reconozco que me equivoqué sobre algunos aspectos. Pero puedo decirte también que fue algo inolvidable porque esa experiencia de jugar con una persona que ibas a ver al estadio cuando pequeño fue algo único, que es una de las mayores cosas que me ha pasado en mi carrera. Un gran hombre, Armando Ferrer. Tuve mis dudas al principio y mis cosas, pero bueno, es como todos, somos personas y a veces nos equivocamos. Y puedo sentir que es una persona maravillosa, un excelente entrenador y un excelente amigo. Pues ahí está el primero, cañonazo al medio. Por poco le mete la mano limpia a Fran Luis Medina. Se fue César, tirándole, se poncha, va el disparo a segunda, llegó de mano, quieto. Se la robó. Necesitó que moviera su guante. Le saca por segunda base. Viene César en el aire. El tiro, el auto en primera. Rolling entre primera y segunda. La ejempla a la jardín derecho. Allá la tiene Kiala, dobló. Prieto viene el tiro, el corredor se escapa, la pelota se empató el huevo. Es un manicomio. El victoria de Girón. Sacó un elevado hacia la banda contraria, se va moviendo, se va pegando la cerca, la va buscando atrás. Vuela. Pelota que va volando. Le decíamos, tiene que tener cuidado con ese lanzamiento. Porque este muchacho es un experto dirigiéndola hacia la banda contraria. Pelota que va volando. Matanzas toma el mando por jorrón de César Prieto. Un pelotero que había estado apagado en la final. Pero fíjense que si alguien no pensó en mover, Ferrer fue a César Prieto. Sí, siempre me gusta jugar para el público y dar lo mejor para ellos. Porque sé que desde casa hay pequeños que me vienen siguiendo y siempre quiero dar lo mejor para ellos. Para que sigan un buen camino el que elija a seguir en el béisbol. Y nada, a veces uno se siente orgulloso con esas cosas que le pasan. Y es algo único que le puede pasar a una persona que su pasión es el béisbol. Vamos, considero una persona humilde sobre todo. Y en la humildad va la calidad de la persona. Y siempre me inculcaron desde niño que fuera educado y atendiera a todos y a cualquier consejo. Siempre fuera humilde. Esa es la palabra clave del ESO. Y siempre fuera humilde. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.